Una nueva ley permitirá a los ciudadanos poder participar de manera más directa sobre cuestiones de seguridad. Creo que es un intento de ir solucionando algo, es decir, se está creando, y me parece muy bien, un ámbito de discusión, un equipo de seguridad que lo integran políticos, concejales, el comisario, miembro de la iglesia, perdón, pero eso quiere decir, falta el comisario justamente, que es algo de lo que quiero sugerir ahora, creo que es fundamental que también el comisario en el barrio esté integrando este foro de seguridad, y después creo que hay que ver bien cuáles van a ser las funciones específicas que va a tener, un primer paso, y creo que la legislatura tiene que empezar a sancionar leyes, tal vez con prueba y error, pero ir viendo de qué manera se va combatiendo este flagelo. Este flagelo y sobre todo lo que es el narcotráfico, que también vamos a tener la semana que viene reuniones acá en el seno de la legislatura, también hemos recibido una invitación como legislador para estar el 31 de marzo a una convocatoria que hace la iglesia, para hablar también sobre el narcotráfico y la drogadicción, así que bueno, son cosas en las que tenemos que estar, tenemos que ir interiorizando y empezar a legislar para terminar con este padecimiento que tenemos todos los tucumanos, es todos los días, todos los días, la verdad, lamentar una víctima, ahora una chiquita de 8 años que recibió un disparo, y son cosas que realmente tiene que conmovernos a todos y alertarnos a todos realmente de lo que estamos viviendo como sociedad.